La destrozada. Lo cojo en punta, mirad lo que hace, queda destrozada. ¿Qué ocurre? Normalmente estas incidencias pueden pasar en las polvonetas, pero ya veis que si cae plano aguanta perfectamente se dobla un poquito por detrás y la caja sin ningún problema, pero si tenemos la mala fortuna de que cae de punta, romperá la caja.